Creo que a la fecha esto se ha superado, ¿por qué? Pues gracias a ese ejercicio del derecho internacional, de la aplicación del derecho internacional. La consulta o las consultas tienen que ser siempre en relación a todos aquellos asuntos que les afecten de alguna manera. Lleva a dos aspectos, el deber de consultar y el deber de obtener consentimiento libre, previo, informado, de buena fe y culturalmente adecuado. Bueno, ¿se los pongo ahí? De todas formas se los paso en la presentación. El principio de buena fe, ¿qué significa el principio de buena fe? Pues debe ser un diálogo entre ambas partes, caracterizado por comunicación, por entendimiento, por respeto mutuo, por buena fe. La información, ¿qué significa una consulta informada? La información de la que se presenta es la que se presenta es la de las marcas. ¿Cómo le pongo la presentación? ¿No va? No va a ser caso. ¿Por qué es esta? ¿Está ahí? ¿No? ¿Sí, está ahí. ¿Allí? tiene que ver con la duración del mismo, tiene que ver con el personal que está involucrado en el proyecto, tiene que ver con las asesorías, donde se establezcan los posibles impactos económicos, sociales, culturales y ambientales, las razones por las que se quiere llevar a cabo el proyecto, etc. Entonces, los procedimientos, por supuesto, que se llevarán a cabo para la realización del proyecto, todos los elementos que impliquen toda la información en relación a antes, durante y después del proyecto. Y también la información tiene que ser, hablando de que tiene que ser culturalmente adecuada, pues en los idiomas, en los tiempos y siguiendo los procedimientos de los propios pueblos y comunidades. Esto es como debería de llevarse a cabo. Culturalmente adecuada, valores, tomando en cuenta los valores y las concepciones, los tiempos. Digo, si en las oficinas gubernamentales el horario es de 9 a 5, probablemente ese no sea el horario de los pueblos y las comunidades en la toma de las decisiones que les importan. Entonces, es un ejemplo muy obvio, tal vez, pero no siempre es evidente o no siempre se cumple. Entonces, valores, concepciones, tiempos, métodos tradicionales, procedimientos propios. Y vamos a hablar también sobre el ejercicio, creo que la vez pasada hablamos sobre la autodeterminación de los pueblos y en donde se encontraba este, las características del sujeto de derecho de la libre determinación, el carácter del pueblo. Ahora, nos tocaría entonces hablar un poco del pluralismo jurídico. Y para esto, tal vez, el joven, nuestro normalista, sepa de ello, que es la policía comunitaria del Estado de Guerrero, que yo lo tomo como ejemplo de ese pluralismo jurídico, si tienes conocimiento de la policía comunitaria. ¿Has participado? No, no tan de cerca, pero una noción mínima sí. Bueno, entonces, muchas cosas que pueda decir a lo mejor te serán familiares, que los habrás escuchado por ahí. Tanto el Convenio 169, como la Declaración de Naciones Unidas, como la Declaración Americana, como la Constitución, reconoce el ejercicio del derecho, del propio derecho, los sistemas normativos de los pueblos indígenas, es decir, la existencia de otros derechos, además del derecho mexicano. ¿Me explico? ¿Se acuerdan de esta pirámide que puse hace un momento sobre el 133? Habla de aquellas normas que forman parte de la Ley Suprema de la Unión. Pero resulta que hay otras normas, que en algún lugar se relacionan, en algunos momentos se relacionan sin brinca, con el derecho mexicano, en algunos momentos se alejan, etc. Hay relación entre estos sistemas, pero se trata de unos sistemas aparte, que muchas veces, o en muchos casos, no los encontramos en código, en una ley del sistema mexicano. No ha sido una ley adoptada por el Congreso, local o federal, sino que han sido normas que probablemente estén, o no escritas, normalmente no están escritas, pero que han sido adoptadas por los propios pueblos y comunidades y se han llevado a cabo desde tiempos atrás, ¿no? Inmemorables serían otros, ancestrales serían otros, pero no son estáticos, sino que se van modificando, se van adecuando a las circunstancias actuales, y en ese sentido, por eso, por ahí me decía algún antropólogo amigo que no se hablaba de ancestrales, ¿no? No sé. Los abogados todavía hablamos de esto, en ese sentido, pero otras personas dirían unos socicostumbres, pero en ese sentido, hablando desde la teoría general del derecho, los socicostumbres son supletorios de la ley, no es ley, no es derecho, entonces en ese sentido, también había que entender que si nosotros nos enfrentamos a un aparato judicial tradicional, ¿no? Occidental del derecho, entonces, los usos y costumbres, o la sola mención de, para un abogado tradicional, pues no va a ser lo mismo que una norma, una ley del Estado mexicano, ¿sí? ¿me explico? No va a ser lo mismo para esta persona que el derecho, va a decir, eso no es derecho, es otra cosa, es la costumbre de los pueblos indígenas, pero es otra cosa, que no saben qué es, pero es otra cosa. La verdad es que son normas, la verdad es que forman, conforman los sistemas normativos propios, la verdad es que son derecho, tan derecho como el derecho mexicano, o cualquier otro derecho, de cualquier otro Estado, otro sistema normativo. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es que mi insistencia en referirme a este, no los usos y costumbres tal cual, sino sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas. También, en relación a esto, pues todavía se sigue insistiendo en algunos ámbitos sobre el derecho consuetudinario, sobre la costumbre, que aquí tengo aquí, una mención del convenio 169, sin embargo, ya la declaración de Naciones Unidas habla de sistemas normativos, la constitución mexicana habla de sistemas normativos. En este sentido, ¿cuál es el ejemplo que yo quería mencionarles, hablar de esto? En sesiones próximas, se hablará de la policía comunitaria, pero quisiera hacer como una introducción a este tema. La policía comunitaria surge debido a la Costa Chica y la Montaña de Guerrero, surge por motivo de la inseguridad, por el abandono, por la marginalización de la fuerza pública, del servicio, obligación del Estado mexicano de la seguridad, de dar seguridad a los gobernados, por la violencia. Entonces, estos pueblos que forman parte de diferentes comunidades en esta zona, se organizan para darse seguridad a sí mismos. Entonces, utilizando, retomando las instituciones de los cargos, entonces, se dan seguridad por medio de policías voluntarias, miembros de diferentes comunidades de la zona, las policías comunitarias. Entonces, empiezan a cuidar los caminos, a acompañar los transportes, etc. y a detener a los infractores que encontraban y presentarlos ante las autoridades.